Y contame Lo que querés escuchar en el fin de Suena acá Líder FM 100.5 Diferentes estilos Una misma radio Sin preocuparse por nada Hoy es una mujer Que se da cuenta de su alma Hoy vas a descubrir Que el mundo es solo para ti Que nadie puede hacerte daño Nadie puede hacerte daño Hoy vas a comprender Que el miedo Se puede romper Con un solo portazo Hoy vas a hacer reír Porque tus ojos Han cansado de ser llanto Hola, hola Muy buenas tardes Bienvenidos Bienvenidas a Mujeres Libres Hola Ricardo Batalla Hola, hola ¿Cómo estás? Están todos allá en San Martín Y en todos los lugares que nos escuchan Hola Zoe Hola, muy buenas Hola Zoe ¿Qué tal? ¿Cómo te trata el día? Súper bien Muerta del calor Hermoso el día ¿Ustedes cómo andan? Y yo que me saco el pongo Me pongo el poncho Como es que decían antes A mí no me miren Eso de tu época A mí no me miren La cuelga la campera Levanta, la cuelga la campera Exacto, ponga la campera Me la pongo, me lo saco Ahora yo también Me la saco, me pongo Me pongo el pongo Y me saco el saco Ah, la sabías La sabías Lo vi envolver Lo vi envolver Este chamullo, mirá Bueno, acompañan a Mujeres Líderes Integra Consultora de Recursos Humanos Especializada en Diversidad y Género Que facilita procesos de inclusión en empresas y organización Se pueden comunicar al mail Letchenique L-E-T-C-E-N-I-K-E Arroba gmail.com O por teléfono al 011-4538-5548 También nos acompañan Hornos a leña Se pueden comunicar al 156-247-4926 O por Instagram Arroba Inforno Info Inforno 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 Y en bajo Hornos Muy bien Un juego de palabras Un juego de palabras Muy bien Muy bien Es muy mal que dinero Unos hornos Específicos para pizzas Pero espectaculares Hornos de barro, ¿no? Hornos de metal De metal Pero son a leña Son a leña Ah, mirá que bueno Espectaculares Carpintería artística Marcos Frente e interior de placar Y cocinas en San Andrés San Martín Te podés comunicar al 11-55-087-386 Muy bien Innovo Deco Fábrica de sillones y decoración integral Ubicado en Whitcom 2601 Villa Ballester Por mail podés comunicarte a Info Arroba Innovo Deco Punto Con punto ar Y al teléfono 11-47-86-4112 Unos sillones Espectaculares Yo tengo uno en mi casa Pero te dormís ahí solo Sí, ya sé Lo conozco de tu casa Unas peli Van a empezar cualquier cosa La gente Por favor No me intimide No somos parejas Somos mejores amigos Por favor Roberto Costa Uy, bueno Esto está bueno Masajes descontracturantes A domicilio En la ciudad de Buenos Aires Y en toda zona norte De la provincia de Buenos Aires Por Instagram Lo podés contactar Al Masaj Y en bajo Yatsu Con doble S Después los podemos poner en nuestras redes Los vamos a poner en nuestras redes Porque la verdad que les agradecemos muchísimo Que nos acompañen Ya que bueno Este es nuestro quinto programa Doy la bienvenida oficial Hoy me acompañan mis hijas Yara y Azul Calzada Que están acá Hola, hola En un costadito ¿Se ven o no? Ahí levanten la mano, chicas Ahí hay una Sí, sí ¿Se ven? La otra Son mellizos Así que es repetida No hay problema No, mentira No, no Eso está muy malo Es muy malo eso Mentira Bueno Hoy tenemos un programa Muy, muy interesante Ajá Vamos a hablar De la mujer Y la política Wow Y vamos a tener dos invitadas de lujo Una invitada local Que es Silvana Tully Que es consejera escolar de San Martín Fue expresidenta del consejo escolar Período 2017-2019 Y actual presidenta del SAE Que es el Servicio Alimentario Escolar Y después tenemos también como cierre A la senadora de la provincia de Buenos Aires Daniela Reich Que nos va a hablar sobre En materia de género La verdad que es Es una persona Es una persona maravillosa Además es amiga Y bueno Nos va a poder contar Qué proyectos están trabajando En el Senado Ella pertenece a la Comisión de Mujer Fue directora general En la ciudad de Buenos Aires De género Fue subsecretaria de género De la provincia de Buenos Aires Con lo cual Cuando yo fui funcionaria de la provincia Hemos trabajado muchísimo juntas Es muy dinámica Es un ejemplo de sororidad Así que bueno La tendremos Tendremos el lujo De entrevistarla Qué placer Ella también Tuvo como iniciativa La ley Micaela Así que vamos a preguntarle Cómo está hoy por hoy Su implementación Muy importante Igualmente también Acá en San Martín Y además su esposo Es el intendente De 3 de febrero Diego Valenzuela Así que también Vamos a preguntarle Por el municipio Del distrito vecino Tal cual A ver cómo está Cómo están en materia de género Que están trabajando Este es el segundo mandato De Diego Así que bueno Ella está muy al tanto De la gestión Porque además Es muy inquieta Ya vamos a hablar Muy trabajadora Muy trabajadora Hiper trabajadora Un lujazo Bueno ¿Cuál es la pregunta De hoy? Antes Tengo un saludito Puede ser Te asusté Perdón Acá tenemos A Ricardo Con el subprograma Porque tengo cumpleaños Acá El señor Pablo Sí está cumpliendo años Pablito Así que por favor No cuenta Que cometen el Facebook Y el saludo A Andrea Sastre Para mi sucursal De acá De mi mini radio Un beso André Bueno Algún día tenés que venir A hablarnos De Planenia Exacto Andrea Tal cual Estás invitada Estás invitada Aparte abogada Ella Trabajadora Embarazo No intencional Adolescente Muy bien Ahí está Me encontré el lugar Mirá Ahí me pongo ahí Entonces yo puedo hablarte Y que se vaya para allá Sin que se me vaya la voz Que tiene acá nuestro amigo Richard Un problema de enemistad De enemistad con el micrófono Para mí que son ustedes dos Que me están boicoteando Para que no se me escuche a mí Claro Cuando vos hablás Yo tengo un botón acá Que lo Me bajás el volumen Te silenciamos Te callamos Me bajás el volumen Exactamente No mentira Usted que es tan importante Para este programa ¿Cuál es la pregunta? Bien Ella es médica Además bueno Es un ejemplo Ha ganado en los olímpicos La verdad que La conocí personalmente Ayer hablábamos con Ivana Del vivo Que no dije Quienes son los integrantes Apertura oficial Chachán Chachán Mujeres líderes Idea y producción Muy bien Vamos a poco Arranquemos Hola como están Buenas tardes A toda la audiencia De San Martín Arrancamos el programa Ricardo Batalla La colaboración especial Producido en general Suárez Y Ivana Porque todo esto Ivana Cada vez que yo me acuerdo De Ivana Recuerda que tengo Que hacer eso Porque Ivana Nos ordena muchísimo En el programa Es muy valiosa Para nosotros Así que bueno Ivana Brunet Va a tener también Hoy su columna Y Y Lautaro Muy bien Como operador técnico Luder Ahora sí Sí Completo el staff Así que bueno Entonces ¿Qué noticias Nos han llegado Esta semana? Perdón No Deportista ¿Cuál es la suya? Deportista Bien Nadia Comaneci Uy Yo iba a decir Las mismas Ah Viste Quería sacarte Así ¿Viste? Pero soy el sueño Es el sector Pero yo no sé Por ver Sí Patrita rusa Muy Pero Es Excelente Excelente En todo lo que hacía Destacada Vino acá en Argentina También Hace muchísimo Y hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Bueno En esa época Estaba también En el tenis Martín En el tenis Claro Bueno Gabi también Es admirable Es admirable También tenemos la opinión De nuestros oyentes Ah Muy bien A ver Leamos un poquito Bueno Ahí damos Ahí se está agregando Cristian Luna Bueno Mandamos un mensaje Un saludo también Un saludo Vero Cainzos Dice Toda la selección Del 71 Que salió campeona En México Y se tuvieron que pagar Todas ellas Para poder ir Al mundial Jorgelina Dice Luciana Aymar De las leonas Verito Cainzos Dice Vanina Correa Arquera De la selección De fútbol Baila por voz Serena Williams La locomotora Olivera Así lo que él Escrito Sí Después La tita Tamborín De Uy Que está La más complicada Dice Lucha Aymar Román Gauna Dice Que es Luciana Aymar Liliana Castellaneta Gabriela Sabatini Y Nadia Podros Y Ivana Brunet Dice A Pareto Sí Es lo que estábamos Hablando ayer En el vivo Es ejemplo El tema es La mujer Tu mujer Favorita en el deporte Muy bien Exacto Porque además Las mujeres No tienen ese apoyo En el deporte Tampoco como lo tienen Los varones Usted me desconcentra Con su sucursal De Ricardo Batalla Sí Hace caras Está haciendo caras A los que no nos ven Está haciéndole caras Al Instagram Que tiene en vivo Si tienen el Instagram De Ricardo Batalla Mírenlo Porque ahí tiene su sucursal No vayan a expresar Aparte Tienes fans Ya Ya tengo fans Después voy a abrir Mi fan club Bueno Tenemos algunas noticias Ricardo Muy bien Bueno ¿Qué pasó en la semana? A ver ¿Qué pasó en la semana? Bueno Está el tema ¿No? De Digamos Lo que vendría a ser ¿Se liberan O no? Sí Las escuelas Para abrir las clases ¿Qué tema? Un tema importante Un tema que obviamente Nos traza a todos ¿No? Como argentinos Como papás Como mamás Y obviamente los adolescentes ¿No? Bueno También los que van a colegios En nivel inicial Y nivel primario Y usted es docente ¿Qué opina respecto? Bueno Es un tema Siguiente pregunta Vamos a dar una opinión De esta mesa Tema uno A ver Bien Abrimos debate Es complejo en el sentido Bueno Hay dos realidades Ya de por sí ¿No? O sea Toda la Argentina Cuando el ministro de educación De la nación Da una directiva O algo O sea Pasa lo siguiente Que lo da En un contexto muy amplio No se detiene A decir Bueno En Buenos Aires esto En Lamba otro En El Chaco otra cosa ¿No? O sea Lo hablan general Y la gente se toma de eso Ahora bien O sea Como que la opinión Es muy general Es muy general No es concreta Teniendo en cuenta La diversidad de la Argentina Claro Tenés que buscar Información de las provincias Provincia por provincia Porque encima Es como que cada una Hace lo suyo Claro Exactamente Entonces Es complejo esto Y lo que ocurre Bueno Es lo siguiente Por ejemplo Ahora sabemos que en Capital Perdón En Cava ¿Sí? Ciudad Autónoma de Buenos Aires Está mucho más preparado Como para poder Abrir las clases ¿Sí? ¿Sí? Las escuelas Ahora La provincia de Buenos Aires Es muy diferente En el sentido de que No hay una organización ¿Sí? No hay una organización O sea Ya desde el principio Desde lo pedagógico ¿Sí? Nosotros en la escuela Nosotros en la escuela Estamos trabajando Bueno Teníamos que realizar Todo Colocar la carroza Delante del caballo ¿Sí? Porque si no O sea No queríamos que Los chicos estuvieran Sin educación Por suerte Nosotros tenemos Que no pierdan Una clase media Que tiene conectividad Que tiene computadora Más allá que se le complicaba Porque había familias Que tenían cuatro chicos Más los dos papás Imaginate Un dispositivo para cada uno Era medio imposible En otras escuelas Directamente No hay nada ¿Sí? Yo por ejemplo Bueno La repito Trabajo en el Planenia Y damos ahí asesoramiento A las chicas y chicos Y ya me conecté Con dos escuelas De provincia Que solamente dan la clase Por WhatsApp Claro ¿Cómo que por WhatsApp? Por WhatsApp O sea así como Porque no tienen medios electrónicos Claro Entonces ¿Cómo es esto? El perceptor ¿Sí? Lo que hace es Conectar a ese grupo De alumnos Claro Son de 8 grupos De todos los estudiantes De cuarto B Poner ¿Sí? Y va agregando Al profesor En la hora que tiene Saca al profesor Pone al de literatura ¿Sí? Pone al de matemática Nos puso a nosotros La verdad que Bien los chicos La verdad que Recontra receptivos La profesora también O sea Desde ese lado bárbaro Desde el lado humano Pero O sea Teníamos que Podría ser mejor Claro Podría ser mejor En el sentido Bueno ¿Cómo damos Digamos la charla? ¿Sí? Entonces bueno Yo lo que hacía Era generar Flyer ¿Sí? Con diversos temas De los métodos anticonceptivos ¿Cuáles eran los nuevos? Nos preguntaban Intervenían ¿Sí? Pero ¿Qué ocurría? El tema era Que precisamente Por ejemplo ¿Qué pasaría En una clase común? Claro ¿No? Y después Vamos a trabajar También en otra escuela Que también Trabajan por WhatsApp Pero directamente Le mandan El trabajo impreso A la escuela Y es un tema Hasta que va Es como por correo Yo pensaba Sí Además se pierde todo vínculo Se pierde todo vínculo De afectividad De interés Porque además hay que Despertar el interés Exactamente Del alumno O de la alumna Para que pueda Estudiar Tal cual Motivarse Hay que hacer un trabajo Nosotros Aprovecho para contarles A ustedes Y a nuestros oyentes Esta semana Este lunes pasado Empezamos con la pastora Carmen En Carcoa Nuestro primer centro De apoyo escolar Para chicos Justamente Que cumplan Con dos requisitos Que no tengan Los medios tecnológicos Y que Cuyas madres Tampoco Saben Porque muchas veces Las mamás Tampoco Tienen la posibilidad De poder explicarles O enseñarles A sus hijos Con esos contenidos Sigue aplicándolos Hacemos rondas De a una hora Por cada seis chicos Con barbijos Con todas las mías sanitarias Con su distancia Y demás Así que bueno Todo aquel que quiera colaborar Nos llama al programa Y necesitamos de todo Merienda Desayunos De todo Para poder continuar con esto Pero justamente fue Por la preocupación De pensar Que casi un año completo Hay muchos chicos Que quedaron fuera del sistema Yo Si me pregunta a mí Yo soy partidaria De que vuelvan las clases Con los Protocolos Sanitarios Correspondientes Yo sé que usted Me va a discutir Ahora Porque con su cara Porque ya lo venimos Discutiendo hace una semana Pero Yo soy partidaria De eso Si no A ver Si tenemos Los cuidados Y tal vez También Teniendo en cuenta Aquellos chicos Que si necesitan Porque están perdiendo Directamente La escolarización La escolaridad Digamos El tema es Los que más precisan La escolarización Son las escuelas Estatales Que no tienen Precisamente Todos los materiales Como para poder Ingresar a las escuelas Primero ya sabemos Que bueno Está digamos Compuesta por La comisión de padres Que son los que pintan Los que están ahí ¿No? Tendrán Digamos Para pasar ¿No? Por el puentecito ese Con el de sanitizante De alcohol Tendrán para Digamos Comprar la alfombra Para que tenga Cada uno Su botellita De alcohol Y demás No yo creo Que lo Que tenemos Que hay que hacer Una campaña Al respecto Y tratar de Bueno De invertir En esto Porque parece Despreocupante ¿Cuánto tiempo Va a llevar Esa campaña? ¿Y cuánto tiempo Va a llevar La vacuna? Lo mismo No sabemos Paso Y mientras que No sabemos ¿Qué hacemos? Pierden A ver Hay chicos Que ya de por sí Les cuesta El colegio Claro Que hay que motivarlos Que hay que hacer Un trabajo Con las familias Para que puedan Avanzar En su escolaridad Si directamente Hoy por hoy Que llevan meses Afuera Que además Ya pierden el interés Porque dicen Bueno Entonces ya no vuelven Exactamente Sobre todo Los de secundaria Pero bueno Vamos a dejar abierto El debate Para nuestros oyentes Porque tenemos Que entrevistar A Silvana Tuli Muy bien Y vamos a dejar Si querés contestarnos Y contarnos Si estás de acuerdo Con que vuelvan Las clases o no Así es ¿Qué pensás? En Facebook Nos pueden comentar Nos pueden comentar En Facebook Que estamos en vivo ¿Cuáles son nuestros medios De comunicación? Estoy esperando Esa pregunta Bueno En Facebook Es Mujeres Líderes 2020 O Mujeres Líderes Aparece de las dos formas En Instagram Es Arroba Mujeres Líderes 2020 Todo junto Por correo electrónico 2020 Mujeres Líderes Arroba Gmail Punto com O nos podés llamar Durante el programa Al 4753 5433 Perfecto No se olviden De responder las preguntas Participar de los sorteos Que todas las semanas tenemos ¿Quién ganó el sorteo? Que siempre nos olvidamos decir Perdón por el sábado pasado Que nos entusiasmamos Con la doctora El doctor Amor No pudo hablar De su columna Ivana no pudo hablar De su columna Yo lo hice ahí En 5 minutos 5 minutos Camila Pobre La pudimos entrevistar También todo Que habló rápido Que estuvo igual Muy bien Y se entendió perfecto Pero bueno ¿Quién ganó el sorteo entonces? Pilu Pilu Arroba Guión bajo Pilu Brizuela Con dos P Pilu Te llevo el regalo Esta semana Sí Después hablamos La semana arreglamos Si te lo alcanzo Se ganó un tarro Barra balde No sé cómo lo dicen De pochoclos De guión Pochoclo manía Sí Guión bajo Y una cartera rosa Y otra pregunta De la semana Era ¿Por qué creen Que era La temática De sorteo rosa? Ah Bien Yo no dije Que era Creío Creía ¿Qué era? Perdón público Creo que Mirá Está el celular Se me ha quedado Mirando al techo No Yo creo que es por el mes ¿Sí? De la lucha contra el cáncer De mamá Sí, yo también creo eso Era la principal Pero había tres respuestas Bueno, antes de comenzar A hablar con Silvana Quiero leer unos mensajitos Que nos están mandando Cristian Delfín Que creo que lo conozco Me suena ese nombre No sé a todos los programas Dice Mi mujer deportista favorita Es Delfina Pignatielo En natación Y Viviana O sea, yo Vivi de voto en el padel Qué grande Mi amor ¿Jugás al padel? Sí Y se apasiona De una forma No juega Compite Juego con mi hermano Con Luis Que debe estar por ahí Mirándonos Mari Romeno dice Que es Gabriela Sabatini En otros tiempos Hoy Luciana Aymar Abrazos Vivi Richard los quiero Mari Carmen dice Ah Grande Mari Carmen No, no es Mari Carmen Igual que grande Mari Carmen No me contradiga Es nueva No importa Elba dice Felicitaciones a todo el equipo Muy bueno el programa Yaru Calzada Dice Muy buena su opinión Opinión de qué A ver Yara Calzada ¿Usted quiere que vuelva Las clases Hagan una señas Quiere que vuelva Muy buena luna No sé si las clases Azul Calzada No quiere Bueno Son mellizas Son muy distintas Carla Bruno Dice Ah La idea del sorteo rosa Vamos con la idea del sorteo rosa Dice Carly Brites Dice Muy buen tema Betty Gauna Dice Es muy importante El vínculo con sus pares Los cuidados También forman parte Del aprendizaje Muy necesario Volver a conectar Por supuesto Con los protocolos adecuados Bueno Vamos Tenemos en línea A una mujer Que es de Es una mujer líder Con todas las letras Y la verdad que Ella hoy Es consejera escolar Del distrito de San Martín Que también le podemos preguntar Qué opina Sobre nuestro tema Debate Y además La verdad que es Una mujer bien plantada Ahí O sea Con todas las que tiene que tener Para haber sido presidenta Del consejo escolar Hola Silvana Tulli ¿Cómo estás? Hola Vivi ¿Cómo estás? Bienvenida Por invitarme Gracias Y aparte Bueno Te quiero felicitar Y agradecer Por darle la voz A tantas mujeres ¿No? Esa es la idea Al ser la voz Tantas mujeres De nuestro espacio Que no solo son funcionarias Sino que tienen un trabajo De territorio De comprometidas Y que están luchando Todos los días Y es bueno Es bueno que se las conozca Que se le dé voz Y que se las reconozcas Así que gracias Por esta idea Maravillosa que tuviste Gracias Silvana Silvana Contanos ¿Desde cuándo Que sos consejera escolar? Bueno Soy consejera escolar Desde diciembre del 2015 Mi primer mandato Que terminó en diciembre Del 2019 Ajá Los primeros dos años Como consejera Como vicepresidenta Del consejo escolar Y los dos Los dos últimos años Del primer mandato Como presidenta del consejo ¿Qué tarea? Ahora renove Y estoy como presidenta Del SAE ¿Qué tarea? Digo ser presidenta ¿No? Del consejo escolar Y nos tocaron dos años Dos años bravos Porque En el 2018 Tuvimos esa desgracia Es tan lamentable De lo que sucedió En Moreno Entonces Bueno Es como que se precipitó Mucho Y en todos los distritos Se abocó mucho Al tema de gas Y Pero nosotros En San Martín Cuando comenzamos La gestión Cuando comenzamos La presidencia Y Guillermo Di Tulio Que estaba como Como presidente De infraestructura Y tesorero Los primeros meses De nuestra gestión Nuestra prioridad Nuestra prioridad Fue el gas Y la electricidad Así que No nos agarró Digamos Así Desprevenidos Obviamente Tuvimos que trabajar Mucho Y Trabajando duro Y todos los días Y abocándonos A este tema Como prioridad Podemos decir Con orgullo Que no tuvimos Ninguna escuela Con suspensión De clases Genial Genial Y cómo encontramos Cuando vos asumís Ahí En el consejo Cómo estaba el consejo Cómo estaban las escuelas Cómo estaba lo administrativo Claro Yo En realidad Quisiera hacer Antes de que yo asuma Como presidenta Sino como cuando Asumo como consejera escolar Como vicepresidenta Del consejo escolar En diciembre del 2015 Sí Encontramos un consejo escolar Con 16 millones de pesos De deuda a proveedores Y esto lo tenés que replicar A todos los distritos De la provincia Claro Así que María Eugenia Vidal Nuestra querida María Eugenia Es gobernadora de la provincia Se encontró con Una emergencia En educación Y económico Muy importante Y lo que Es bueno Que se reconozca Y que se sepa Que María Julia En el mes de agosto Había resuelto Las deudas De todos estos distritos De todos estos consejos Escolares con deuda Y de ahí Yo siempre digo Que María Eugenia No No modificó El SAAE El sistema alimentario Escolar Sino que lo Lo refundó Y que comenzó De cero Expliquemos Silvana A la audiencia Que es el servicio Alimentario escolar Que importancia tiene El servicio alimentario escolar Es este Bueno El DMC Que le decimos En el lenguaje técnico Que es el desayuno Y la merienda Y el comedor Esto se da En las escuelas primarias Es inicial Primaria Y secundaria Perfecto Todos los niveles Sí Bien Decime No, no, no Que todos los niveles Digo O sea Es la merienda Desayuno Almuerzo Y merienda Sí Lo que se universalizó Fue el desayuno Y la merienda Perfecto Eso lo tienen Todas las escuelas Por igual Inicial y primaria ¿No? Lo que te puedo decir Sobre esta refundación Del SAAE De María Eugenia Es que ahí se comenzó Con un esquema Nutricional Que correspondía A cada grado Inicial y primario Donde se comenzó A dar leche Leche chocolatada Frutas de estación Cereales Variedad de carne O sea No Anteriormente era Yo te doy un ejemplo Cuando asumo en el 2015 En enero Comienzo a recargar las escuelas Las escuelas abiertas de verano Y tenían un menú En pleno verano Con 40 grados de calor De arroz y polenta Claro Bueno Lo que hizo también Nuestra gestión Fue Brindar Un Un menú Estivo Donde También contamos Con atún Con Con variedad de comidas Que hacen a la estación Son muchas Eso no lo conoce Eso no lo conoce La gente O sea El tema de que Primero que se universalizó Con la gestión De María Eugenia Vidal Y que estaba Bueno Santiago López Medrano Como Ministro de Desarrollo Social De la provincia En ese momento Y que después A ver Lo sé también Por haber sido parte Del Ministerio de Desarrollo Social El tema de La calidad nutricional De la comida Mejoró muchísimo Totalmente Cuando empecé secundaria Cuando lo terminé Hubo una diferencia Muy grande Acá Zoe Que es parte del equipo Ella fue al Tupac Ya se recibió Al principio Nos daban unas bolsas Con galletitas Para desayunar Y después empezaron Con las frutas No, pero además Cuando yo asumo En este primer En este primer año Antes de De este cambio ¿No? De 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 servicio Los chicos tomaban Mante cocido Y Un trozo de pan Y a veces Y no había Una variedad Inclusive Los primeros tiempos De este menú En las zonas Carenciadas Tuvimos problemas Con chicos Que no tenían Tolerancia A la lactosa Por eso Por la inclusión De leche Produjo este problema Pero bueno Se insistió Se insistió En que Que el niño Tenía que ingerir El leche Y ese tema Se resolvió Pero tuvimos Ese problema O sea Y son problemas Que vienen De arrastre Y de muchos años De desidia ¿No? Porque un chico Que no tenga tolerancia A la lactosa En el 2018 Sí, es tremendo Es grave Sí, recién hablábamos De las computadoras Y ya hablar De los lácteos Y de otras cuestiones Nutricionales Que necesita Un niño La verdad Que es grave Totalmente Y otro De los trabajos Del Ministerio De Desarrollo Social A cargo De Santiago López Medrano En su momento Como ministro Fue resolver El tema De cupos Porque también Veníamos Con problemas De cupos Y bueno A través De auditorías En todas Las escuelas Para ver Bien Qué cantidad De cupos Tanto De mesé O sea Desayuno Y merienda De comedor Había faltantes Comenzamos A resolver Con inicial Y primaria Incluimos 2500 cupos Más de DMC Y Más de 530 De comedor Y este año La idea Era Resolver El tema De secundarias Los faltantes Secundarias Pero bueno Ya Yo tengo Tengo mucha esperanza De que vamos a volver Y que eso También lo podamos Poder lograr ¿Y qué tal Las escuelas Silvanas Con este tema? O sea ¿Pudieron percibir El cambio En ese momento Lo valoraban Ponían trabas? O sea Como el general ¿No? Porque siempre Debe estar el particular Bueno A ver El cambio El cambio Del sistema Alimentario Escolar O sea No podían mirar Para otro lado Porque era muy evidente O sea Inclusive Los mismos proveedores Estaban Agradecidísimos Porque venían De años De años De esto ¿No? De la bicicleta De no poder cobrar De no poder Y de no poder Tener Un sistema De SAE Porque No había plata Por eso Por eso te digo Comenzamos Que nunca Que nunca se había visto Claro Impresionante Impresionante Muy buen trabajo Y hoy por hoy ¿Cómo seguimos Con ese tema Silvana? Y hoy por hoy Estamos con bolsones Hoy por hoy Venimos con Escuelas cerradas Escuelas cerradas Y se están haciendo Algunos trabajos En infraestructura Pero muy pocos Nosotros También estamos Orgullosos Del trabajo Que hicimos Con Guillermo Di Tulio Que estaba Al frente De la Comisión De infraestructura Realizamos Entre 200 Y 250 Trabajos mensuales En las escuelas Nosotros El Consejo Escolar Hace tareas De mantenimiento Y cerrábamos El año Con más de 2.500 Trabajos Y bueno Sabemos que es inédito En la historia Del Consejo Escolar De San Martín Y también estamos Orgullosos De ello Y este año Bueno Con esta situación Que nos está Afectando a todos Se están entregando Bolsones San Martín Entrega 77.000 Bolsones por mes Primero se entregaban En dos tandas El 50% El primer día Del mes Y el otro A los 15 días Pero cuando vimos La cantidad de gente Que se movilizaba Para Para ir a buscar Estos bolsones Porque no solo No solo Comenzaron A ir a buscar Los papás De los cupos Autorizados Que tiene cada escuela Sino que se llegó ya A cubrir la matrícula Completa Entonces bueno Se decidió Previa autorización De provincia Hacer la entrega De una sola vez De una sola vez Porque bueno Así no se movilizaba Tanta gente dos veces Bien Ahora yo te vamos A preguntar algo Que dos preguntas más Una es Que tenemos un debate Acá No sé si nos estabas Escuchando Respecto del regreso De clases ¿Qué pensás? Y yo pienso Que de alguna manera Se tiene que implementar Algún sistema Para que los chicos Empiecen a No sé A transitar otra vez Lo que era Ir a la escuela Seguramente Con No todos los cursos Como se está hablando Y bueno Ya el bloque De diputados Y senadores Se manifestaron ¿No? Por esta Por esta emergencia Educativa Que se agrava aún más Y no se vislumbra Ninguna definición Por parte de la Dirección de Cultura De General de Cultura Y de Educación Sí Porque por lo que me comentás Las escuelas hoy Son espacios Donde entregan bolsones Digamos Donde se entregan bolsones De comida Bueno El día que se entregan bolsones Que se abre la escuela Se puede hacer algún trabajo De mantenimiento Que esa escuela requiere Claro Ahora Hemos solicitado Que bueno Que se puedan abrir las escuelas Cada 15 días No cada mes Porque Seguramente El año que viene Pero Simplemente Algún sistema Gradual Para que los chicos Puedan volver a clase Y no encontrar las escuelas Con un montón de trabajo Que no se puedan realizar Claro Por lo menos Aprovechar el tiempo Hoy por hoy De que los niños Pero es muy complicado Es muy complicado Porque el directivo No quiere abrir No quiere abrir Porque bueno Obviamente está haciendo Un trabajo Desde su casa El auxiliar Si no va No va Y está bien Porque así Lo estipula El estatuto Pero Yo creo que Dejar estar a las escuelas Es como dejar una casa Sin abrir Durante un año Y cuando abrís Algún problema Vas a tener Y sí Y sí Mantenimiento O sea Aparte Es el futuro De Es el futuro De esta sociedad ¿No es cierto? Ahí está Está puesto todo Y más una provincia Como la de Buenos Aires Con 135 distritos En este caso Particular La de San Martín ¿No? Sí Ayer hubo una reunión Con 24 intendentes Con una funcionaria De educación Donde Se estaba viendo Se estaba vislumbrando Esto de La apertura Así gradual En municipios chicos Como Pringles De Sama Pero bueno También muchos De esos distritos Están en fase 4 Fase 5 Claro O sea Tampoco están libres De virus Claro Y la provincia De Buenos Aires Es la más complicada Es la más complicada Y San Martín Dentro de lo que es El primer Orgón O sea La primera sección Está complicada Pero me parece Muy bueno Lo que están pidiendo Para poder ingresar A poder hacer trabajos Y demás Para que puedan abrir Por lo menos Intentan Claro que sí Es importante Aparte El tema de Yo siempre digo Que los consejos escolares No están valorizados Como corresponden ¿No? La figura del consejero escolar Tampoco Y realmente Desde el consejo Se trabaja mucho Se está todos los días Al pie del cañón Claro Porque todos los días Se trabaja Todos los días Hay algo para resolver Silvana particularmente Es muy trabajadora Yo conociéndola personalmente Y una última pregunta Que se la hago A las mujeres políticas Mujer y política ¿Se puede? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Cómo no se puede? ¿Hay que animarse? No Yo sé cuál va a ser tu respuesta Y sé lo que pienso yo Pero para la audiencia ¿Qué le dirías a las mujeres? Hay que animarse Y aparte una vez Una vez que yo siempre digo Te picó el bichito De la política Al menos No salís más Como que es una pasión Y ya después Lo podés hacer a menos Sí, además es un camino de ida ¿Viste? Es un camino de ida Sí, sí Es un pasaje de ida Y no hay vuelta Sí, sí, sí Además te das cuenta Y mi marido me lo dice ¿Viste? Ah, te dice Sí, no Aparte me ve ¿Viste? Siempre me estoy Estoy todo el día con el teléfono Siempre estoy con algo Y siempre estoy organizando Viendo Porque a uno le apasiona ¿No? A uno que lo siente de corazón Y que tuvo La suerte Y siempre le agradezco A Santiago López Medado Por esta posibilidad que me dio Sí Además es involucrarse O sea Con la voz de las mujeres Siempre digo eso O sea No nos quedamos en la queja No tener miedo Claro No quedarnos en la queja Sino involucrarnos Y tratar de promover Cuestiones que hacen a la mujer Desde la misma política Me parece que es la forma Totalmente Pero toda mujer hace política Desde su casa Con su vecina Con Vos, Vivi Conocés muy bien el tema Porque has recorrido San Martín Y has recorrido comedores Y merenderos Todas mujeres Inclusive Mujeres Que son todas mujeres Las que le ponen el pecho Para poder hacer algo Para la comunidad Sí Y la mayoría De las organizaciones sociales Siempre 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 En su mayoría Es la mujer Así que si hay alguien Que está escuchando Alguna mujer Y no se anima La invitamos a que se sumen Súmense a nuestro equipo Bueno, Silvana Muchísimas gracias No, gracias a vos La verdad que Muy interesante Está bueno esto que decías De poder visibilizar La función Del consejero escolar Que se está trabajando Que a pesar de que Están cerradas las escuelas Nosotros Como equipo Estamos Estamos ahí atrás De algunas cuestiones Para que esto pueda Funcionar Y pensando a futuro Totalmente Así que bueno Muchísimas gracias No, gracias a vos Vivi Y bueno Un beso Un beso A la grosa Que viene Que viene ahora Daniela Dale Qué equipo Qué equipo Ahí las dos Qué equipo Qué flor de invitadas Un abrazo enorme Vivi Bueno, un besito Un abrazo A todo tu equipo Y a la audiencia Gracias Un besito Hasta luego Hasta luego Bueno, vamos a escuchar Buenísimo lo que contaba Silvana Para los que no están No están en tema Y bueno Vamos a escuchar un tema Muy bien Que es Rihanna Only Girl in the World Muy bien Qué pronunciación Escuchamos Buenísimo lo que contaba Silvana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 La verdad que bueno, tenemos un programa de lujo, contentos. Nos quedaron un par de noticias Ricardo. Así es. ¿Cuáles son? Noticias de la actualidad. A ver. La primera es el premio Nobel de química para dos mujeres genetistas. Muy interesante, la verdad que siempre Argentina provee de los mejores científicos y demás. Emanuel Charpentier y Jennifer Douda fueron reconocidas por sus investigaciones sobre las tijeras genéticas. ¡Mirá vos! Las científicas desarrollaron las tijeras genéticas CRISPR-Cas9 que permiten a los investigadores cambiar el ADN de animales, plantas y microorganismos con una precisión extremadamente alta, su uso en nuevas terapias contra el cáncer y la posibilidad de curar enfermedades hereditarias. Mirá que interesante eso, ¿no? Que uno siempre está preguntando, bueno, mi abuela tuvo cáncer, cómo podría revertir esa situación, ¿no? Avanzando la medicina y en este caso de la mano de las mujeres. Exactamente. Tenemos en línea en este momento a Ivana Brunet, que es nuestra columnista. ¿Cómo quién es? Sí, sí, sí. ¿Cómo quién es? Hola, hola. Buenas tardes para todos. Hola Ivana. ¿Cómo andás? Hola Ricardo. Hoy no vamos a discutir sobre esta situación, solamente vamos a intercambiar ideas en este debate que me parece sumamente importante que esté planteado y que esté planteado en todas las casas, en todos los grupos de WhatsApp, en la calle, en todos. Tenemos que hablar de educación, tenemos que hablar de la educación de nuestros hijos, porque es una de las cosas más importantes que están pasando hoy. Me parece que la salud es importante y que la educación no es más. Entonces, es importante debatir entre todos y que estemos todo el tiempo hablando de educación. Sí, y el sábado que viene vamos a hacer un programa especial sobre educación, porque me parece que lo amerita y estamos en un punto de inflexión también de debate, que me parece que no tiene que ser partidario tampoco, o sea, que todos tenemos que pensar en la educación de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, que hoy por hoy, además todo lo que trae, bueno, después me engancho a hablar. Y bueno, Brunet, usted es la protagonista, así que ¿de qué nos va a hablar hoy? Sí, no, coincido totalmente y coincido que tampoco es una cosa de padres contra profesores ni profesores contra hijos, digo, me parece que todo el sistema educativo, toda la comunidad educativa que en ese tiempo se vio de alguna forma me parece fortalecida, porque tuvimos que todos desde nuestro lugar hacer algo por la educación, estar en debate y ver cuál es la mejor forma, ¿no? Creo que no vamos a llegar este año a la presidencialidad 100%, pero tenemos que de alguna forma entre todos empujar para que la educación esté en debate todo el tiempo y los chicos se vuelvan a relacionar con sus pares fuera de una pantalla. Todos los necesitamos y los chicos más todavía. Así que bueno, seguiremos debatiendo, pero me parece que es muy rico para todos en el lugar donde estemos hablar de educación y que eso no tape otros problemas que están sucediendo en Argentina, como los temas económicos, los temas de, obviamente, los fallecimientos por coronavirus, pero el tema de educación me parece que tiene que estar siempre arriba de la mesa para debatir. Perfecto. Así será. Y así lo promoveremos desde acá, por lo menos, del programa. Sí, ¿qué tema nos toca hoy? Hoy vamos a hablar de los videos. Los videos que un poco la pandemia empujó a que estén en primer plano, pero bueno, ya veníamos trabajando en comunicación sobre los videos, que un poco ha reemplazado a las fotografías, a las imágenes, porque en este momento de pandemia lo que genera el video es una cuestión de cercanía y lo que necesitan los emprendimientos es generar esa cercanía para generar confianza. Cuando a veces nosotros, como consumidores, estamos en un momento que tenemos que elegir dónde vamos a comprar, generalmente elegimos el lugar por la confianza, porque nos da más confianza, pongamos el ejemplo de una torta, si yo siempre voy a una panadería y sé que es rica, prefiero ir a comprarla a ese lugar porque tengo confianza, y no tal vez a un emprendimiento nuevo que no conozco, que no sé cómo lo van a hacer, que no sé qué ingredientes usan, que no sé cómo lo hacen. Entonces, lo que me tiene que generar el video, y lo tenemos que tratar de hacer con ese objetivo, es la confianza. Que el consumidor, que el cliente vea cómo trabajo, cómo lo hago, qué materiales uso para hacerlo, dónde lo hago, es muy importante. O sea, esto lo puede hacer cualquier emprendedora, emprendedor, digamos, o sea, de venta de cualquier producto. O sea, lo que se aconseja entonces es hacer un videíto de cómo estamos preparando lo que estamos haciendo, ¿verdad? Exactamente. Exacto. ¿Cómo es nuestro trabajo? Ahí siempre nos consulta porque hay muchas palabras, y yo quiero que desde la radio, desde este pequeño lugar, no hablar de palabras técnicas que a veces enriedan a los emprendedores, sino hablar que los videos después tienen varias plataformas que hoy son muy conocidas o que están en boca de todos, pero que muy pocos saben cómo usarlas. Entonces, vamos a hablar de los videos y después en otro programa hablaremos de las plataformas y de las redes sociales, pero las tenemos que animar y los emprendedores le tienen que, sobre todo a veces las mujeres, que somos muy críticas con nosotras mismas, le tenemos que perder el miedo a hacer un video y a mostrarnos y a mostrar nuestro trabajo. Entonces, ¿cuáles son los dos primeros aspectos a tener en cuenta? La luz y el sonido. Pero con esto quiero también sacar un poco la obligación de que ahora todos tienen que tener el aro de luz, que es ese círculo con luz que queda divino, es muy lindo, porque también es muy caro y además se ha encarecido muchísimo por el tema del costo en dólares. Entonces, no es necesario tener el aro de luz. Vamos a sacarle ese mito, olvidémonos del aro de luz, lo podemos hacer con la luz natural, elijamos, sobre todo ahora que tenemos un tiempo lindo, elijamos un lugar de nuestra casa, que es donde hacemos el emprendimiento, que sea luminoso, que no nos dé la luz directa, por ejemplo, entre las 9 y las 11 de la mañana, generalmente hay buena luz. No tenemos que tener sol, sino tenemos que tener luz. Eso sí es importante. Y sonido, con el sonido del celular, con el micrófono del celular, está perfecto. Sí tenemos que tener cuidado de algunas cosas, digamos, tratar de que no haya gritos de niños y que no haya ladridos de perros. Esas son dos cosas importantes. Sonidos externos. Porque al que está escuchando le va como a hacer, se va a perder en ese ruido y no va a escuchar a la persona que está hablando. O sea que es mejor hacer un video que un vivo, digamos, en este caso. Si ya empezamos por videos grabados, que nos van a dar, que lo podemos editar o lo podemos publicar así, pero nos van a dar cierto tiempo y más tranquilidad que hacer un vivo. Claro, claro. ¿Por qué? Porque si nosotros nunca hicimos un video, el video empecémoslo a usar, por ejemplo, para mandar por WhatsApp. Cuando un cliente nos pregunta de nuestro precio, de nuestros artículos, podemos hacer un video nosotros hablando o mostrando el producto en vez de, por ejemplo, mandar una foto o mandar solo un audio. Porque es importante para el consumidor ver a la persona, ver a ese emprendedor, ver su casa, ver su lugar, ver el artículo que nos muestra, por ejemplo, si es un desayuno, por ejemplo, que ahora está muy de moda para el Día de la Madre, hacer un desayuno. Entonces, ahí nosotros lo podemos mostrar. A veces en las fotos, las fotos pueden estar con filtros, pueden estar trucadas, pueden, digamos, tener otras cosas que al consumidor le puede dar desconfianza. Entonces, usemos videos en WhatsApp. Es una red social fabulosa que no la tenemos que descartar como solo mensaje. Tenemos que usar y a grupos de difusión hay infinidad de usos que le podemos dar y podemos también responder las consultas de nuestros clientes a través de un video por WhatsApp. Ah, eso está bueno. No lo veo muy habitualmente y la verdad que es interesante. ¿Y cuánto sería la duración óptima de un video para promocionar un producto? Lo mejor son 30 segundos. Bien. Y tiene que ser atrapante en ese tiempo, digamos. Sí, pues una tensión dura más de 30. Claro. Para ser atrapante, o sea, es contar, ¿no? O sea, qué me diferencio, se diferencia mi producto del resto y las cualidades del producto. Se dice vaca violeta. Claro. O ventaja competitiva. Sí. A ver, desde el lado del emprendedor lo importante es hacer un video donde yo me sienta cómodo. Después el cliente nos puede ir preguntando otras cuestiones particulares. Entonces, para hacer el primer video yo lo voy a hacer desde lo que mejor me sienta y lo que más me gusta hacer de mi emprendimiento. Por ejemplo, si es un emprendimiento de cocina, me puedo filmar haciendo una torta. Ajá. Me puedo filmar comprando los productos para hacer esa torta. Me puedo filmar llevando ese desayuno a la casa de un cliente y mostrarle al cliente cuando lo reciba. Bien. No tiene que ser un video eterno, sino que 30 segundos son lo suficiente para mostrar qué es lo que hago. Y mañana o pasado, en otro video, puedo mostrar otra cosa. No querramos en un solo video mostrar todo lo que hacemos, sino pequeñas partecitas que muestren qué es lo que hacemos y sobre todo ponerle todo el amor y toda la confianza y todas las ganas que los emprendedores tienen. No perdamos eso. No tratemos de ser otros, ¿no? De tener ni la cocina de marubotana ni algunas cuestiones que vemos y que nos encantan. Miremos a otros emprendimientos, o a otros, por ejemplo, en el caso de cocina, a otros chefs para sacar ideas, para ver cómo lo hacen. Pero no tratemos de imitarlos. Perfecto. Tratemos de estar nosotros mismos y mostrar qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y cuáles son nuestras cualidades. Si yo hago la mejor torta de chocolate, mostremos esa torta de chocolate. Mostremos qué chocolate uso. Bueno. Mostremos cuáles son los productos, la calidad, qué uso. Si sos emprendedora le podés consultar a Ivana cualquier tips de estos que nos está dando programa por programa para poder que tu negocio brille a través de la comunicación y las redes sociales. Y perdamos el miedo. Es muy importante. Es muy importante para los emprendimientos perder el miedo. No tenemos que ser... El primer video no tiene que ser el mejor. Seguramente lo vamos a ver dentro de un mes y nos va a parecer que podríamos haberlo mejorado. Pero no importa. Creo que eso es clave. Lo del miedo me parece que es clave. Porque yo les cuento a ustedes y a los oyentes, como siempre digo, porque hay muchas cosas improvisadas en este programa. Somos así. Comprovisados. Yo tengo mi estudio jurídico, ¿no? Que ahora retomé, que estoy trabajando. Entonces, bueno, Ivana me daba una mano cómo yo podría conseguir más clientes, tener más visibilidad y demás. Y ella me decía, hacete un videíto por el Día de la Mujer. A mí me daba miedo. Por eso digo, me daba miedo. Así como me ves, me daba miedo. Se me apagrece en todos lados y me da miedo. Sí, bueno. Pero por eso digo que es importante. Porque a veces cuando es nuestro producto, tal vez hay un ápice de inseguridad que te puede llegar. Porque no sabés si el cliente le va a gustar, si no. Tenés la polita perfeccionista. No sé si se trata del perfeccionismo. Creo que es miedo. Ah, sí, miedo. Creo que es miedo. Es miedo. Es miedo. Y a veces, por eso, queremos tener todo, todo, todo antes de hacerlo, ¿no? Queremos tener el aro de luz, queremos tener un celular mejor, queremos tener la cocina mejor. Bueno, está bueno tener objetivos de mejorar. Pero con lo que tenemos hoy, tratando de buscar el mejor foco, si tengo algo feo en la cocina, o si puedo, el fin de semana le doy una mano de pintura para que esté mejor. Digamos, siempre es bueno mejorar. Pero seguramente con lo que tienen, pueden hacer un súper video y pueden convencer a los clientes para vender. Es muy importante. Estamos a unas semanas, un poquito del Día de la Madre. Es uno de los días comerciales más importantes. Y en ese momento hay que tener una estrategia para vender. Y una de las estrategias es hacer un video. Hacer un video hoy de lo que querés vender. Contalo, contalo con tus palabras. Y se lo podés mandar a tus contactos vía WhatsApp. Después también lo podés publicar en redes sociales, en Instagram. Hay un montón de plataformas y hay cosas para hacer. Pero empecemos por lo básico que es hacer un video de lo que haces. Y lo mandás a tus contactos, a los que ya te compraron y a nuevos, vía WhatsApp. Emprendedoras, aprovechen el Día de la Madre. Comiencen a grabar sus videos. Retomen también el programa del día uno. Que Ivana dio varios tips en cuanto a cómo publicitar tu emprendimiento. Y acá estamos. Si nos necesitas, si nos querés hacer una consulta. Si querés que te apoyemos en el bloque de Emprendedurismo Solidario. Que es el granito de arena que ponen mujeres líderes para todas aquellas mujeres que se han tenido que reinventar y comenzar de nuevo en esta pandemia. Bueno, Ivana, muchísimas gracias. Gracias, impecable, como siempre. Y bueno, ahora la vamos a tener en un ratito, Daniela Reich. Sí, muy interesantes las entrevistas de hoy. La verdad que las dos son fabulosas y con muchas cosas para contar. Y también para contar historias de vida que han pasado estos años. Que también me parece que una anécdota que nos pueden sumar a todas las mujeres. Así que buen programa y lo sigo viendo acá por Facebook. Bueno, ahí estamos. Gracias, un besote. Buen fin de semana. Buen fin. Bueno, vamos a una publicidad y volvemos en un ratito con más mujeres líderes. No se vayan. La tenemos después del corte a la senadora de la provincia de Buenos Aires, Daniela Reich, con nosotros. Gracias. Relájate con nosotros. Líder FM 100.5. Diferentes estilos. Una misma radio. En San Martín lanzamos el programa Detectar es Cuidar. Que recorre casa por casa los barrios más vulnerables para lograr la detección temprana de casos de coronavirus y dar una respuesta rápida. Cuidémonos entre todos. San Martín, Estado presente. Ahora con personal prepago, te damos 20% más de crédito si recargas desde la app Mi Personal. Descargala. Hacé tus recargas con tarjeta de débito o crédito y aproveché el beneficio. Habla más, chatea más, navega más, más crédito para estar más conectado. Personal. Más información en personal.com.ar barra tienda barra prepago. Tengo en mi cabeza un tremendo Boyeré. Boyeré Producciones, la productora del litoral norte argentino, con más de 30 años de trayectoria, vuelve más renovada que nunca. Producciones de espectáculos en vivo, cortometrajes, producciones periodísticas y mucho más. Boyeré Producciones, la productora del litoral. Número de contacto, 379-407-6711. Sebastián Calzados. Nos dedicamos a la venta de calzado. Todos los estilos y a precios accesibles. Venta de borcegos, charritos, zapatillas, botas con corderito. Trabajamos con material de cuero ecológico y excelente calidad. Además, para el caballero, contamos con zapatillas y muchos modelos más. La entrega es sin cargo en Zona Oeste. Consultas al 11-6-645-2422 u 11-2-156-4437. Sebastián Calzados. Toda la moda de zapatos en un solo lugar. Con personal prepago. Tenés WhatsApp y llamadas gratis por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Para que chatees con tus amigos y llames a todos los personal que conozcas. Recarga desde tu casa con tarjeta de crédito o débito desde el app Mi Personal. Personal. Más información en personal.com.ar barra tienda barra prepago. Sindicato de Empleados de Comercio C. de San Martín. Sindicato de Empleados de Comercio C. de San Martín. Ubicado en la calle Roca 1960. San Martín con filiales en San Miguel, Urlingam, José C. Paz, Caseros, Escobar y Pilar. Sindicato de Empleados de Comercio C. de San Martín. Junto a los compañeros mercantiles, siempre. Soy Paula Pareto. Yo disfruto del yudo y esa sensación de poder más, más y más. Pero también existen otras formas de sentir placer. Que te dejan roto y vacío. Como la adicción. Que no te deja elegir y al final tampoco te da placer. Llámanos al 0800-222-5462 y trabajemos juntos para poder ayudarte. Elegí disfrutar la vida. Es un mensaje de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Patria Grande es un movimiento político, social y cultural que pretende construir una alternativa popular para hacerle frente a las políticas de ajuste, despidos, privatización y reendeudamiento externo del gobierno actual. Patria Grande San Martín. Conoce nuestras propuestas acercándote a nuestra casa central en la calle San Martín, 1751, entre Juárez y Lincoln. Búscanos en Facebook como Patria Grande San Martín o contactate por WhatsApp al 11 67 34 06 35. Patria Grande. Patria Grande. Construyendo una nueva mayoría. Firma tranquilo, no pasa nada. Asesorarse antes de actuar siempre evita problemas. Mejor consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Candra, lo mejor en billutería, regalería, ropa hindú y artesanal de nuestra región. Candra, Belgrano 3646, Peatonal San Martín, teléfono 4 752 8387. Visita nuestra página web y búscanos en Facebook. Candra, desde 1982, aportando a San Martín. Suteba, Sindicato Único de los y las Trabajadoras de la Educación de la Provincia de Buenos Aires. Organizate. Participá. Afiliate a Suteba para defender nuestros derechos, salarios y a la escuela pública que enseña, resiste y sueña. Como técnico, que luchando estoy enseñando. Cuando enseño voy transformando este mundo en el que vivís. Afiliate a Suteba. Te esperamos en la sede de San Martín, Intendente Campos 1666. O en caseros, Andrés Ferreira 2608 Primero B. Afiliate a Suteba. Con personal prepago, tenés WhatsApp y llamadas gratis a otros personal por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Personal. Más información en personal.com.ar barra tienda barra prepago. En San Martín, si vos o alguien que conoces sufre violencia de género, podés llamar gratis las 24 horas al 147, o acercarte al nuevo Espacio Mujeres, donde te brindaremos asistencia personalizada a través de nuestro sistema de protección integral, de lunes a viernes de 8 a 17, en Ramón Carrillo 2209. No estás sola. Podemos ayudarte. Municipalidad de San Martín. Se puede romper con un solo portazón. Hoy vas a reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reír hasta de ti y ver que lo has logrado. Volvimos, volvimos en esta tarde preciosa de sábado con Mujeres Líderes. Todas. Y estarán tomando sol mientras nos escuchan. Yo vi mucha gente afuera hoy. Sí. Hay muchas, hay criminales que han decidido salir en la cuarentena. Para andar en bici, para tomar sol. Sí, sí. Bueno, les cuento a la audiencia que acompaña a Mujeres Líderes Integra. Consultora de Recursos Humanos especializada en diversidad y género. Facilita procesos de inclusión en empresas y organizaciones. Se pueden comunicar al mail letchenique.gmail.com o por teléfono al 011-4538-5548. Hornos a leña. Se pueden comunicar al 156-247-4926 o por Instagram arroba informo-hornos. ¿Habís también? Sí. Bueno, yo le pedí, ¿viste? Esos fogones que se colocan arriba de las mesas. Ajá. Ay, qué bonito. Espectacular. Qué lindo. Y los hace también, así que es un atento a muy buen precio. Innovo Deco, fábrica de sillones y decoración integral, ubicado en Whitcomb, 2601 Villa Vallester, por mail a info arroba innovodeco.com.ar, teléfono 011-4786-4112. Y Roberto Costa, masajes descontracturantes en domicilio en Ciudad de Buenos Aires y también en zona norte de la provincia de Buenos Aires. Me dijeron que hace muy buenos masajes descontracturantes con mucha calidad y sobre todo con el servicio que tiene que brindar hoy día para el COVID. Perfecto. Por Instagram a massagebionbajo shiatsu. Bueno, tenemos ahora una entrevista de lujo que ya la tengo. La entrevista de nuestros cinco programas. Así es. La verdad que es un lujo y un honor para mí poder entrevistarla. Ella es licenciada en trabajo social, fue ex, es ex directora general de género del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También fue subsecretaria de género de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal, con quien fue mi compañera, entre otras cosas y otros trabajos que hemos hecho. Y como dije al principio, un ejemplo de sororidad. Una mujer que apoya a otras mujeres en su desarrollo. Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola Vivi, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué placer. Qué lindo. Un placer escucharte ahí haciendo este programa. Qué lindo tenerte. Desde ya, muchas gracias. Para nosotros es muy importante, para el programa, para todo nuestro equipo, tenerte y poder escuchar a una persona. Además, te conozco personalmente, sé que sos una gran persona. Vos sos una gran compañera también. Por eso, y para mí es un placer entrevistar a personas como vos. Hola, buenas tardes también. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, un placer realmente. Estamos en presencia de una gran mujer líder. Una gran mujer líder, eso es. Daniela, ¿cómo estás? Contanos un poquito de qué comisiones integrás en el Senado de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, buena pregunta para arrancar. La verdad que este año, en este periodo legislativo, la verdad que hice un cambio bastante importante lo que tenía que ver con las comisiones fundamental en cual presido hoy actualmente. Estoy a cargo de la presidencia de la Comisión de Suntos Municipales. Bien. Que es todo un desafío, la verdad, muy distinto al que llegué adelante en los dos años anteriores, siendo presidenta de la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia. Con lo cual, bueno, el trabajo legislativo está fuertemente orientado desde la mirada municipal y acompañar a los 135 municipios de nuestra provincia. Pero más allá de la Comisión de Suntos Municipales, que por supuesto continúa en la Comisión de Niñez, que la lleva adelante otra mujer, Carolina Tironi, que es de nuestro bloque también. Y después de hacer las comisiones de presupuesto, que ya venía estando, de modernización y de medio ambiente. Amplio trabajo. Sí, la verdad que sí, en un año muy, muy difícil. Para todos viene siendo difícil, en lo legislativo y en lo político también. Así que, pero bueno, por suerte, desde la virtualidad, con todos los inconvenientes que esto generó y los planteos que hemos tenido como bloque de Juntos por el Cambio, en una modalidad mixta, diríamos, estamos trabajando, la legislatura está trabajando. Bien. Le contamos a la audiencia que sos, ocupás tu banca desde el año 2017, ¿verdad? Que sos del bloque de Juntos por el Cambio. Daniela... Yo ingresé, y me gusta remarcar esto, porque va en el marco del programa y del trabajo de tantos años que hacemos Juntas Vivi, que yo entré en la legislatura, en la elección legislativa del 2017, que fue la primera elección en la cual en la provincia de Buenos Aires hubo paridad de género para la composición de las listas. Y qué importante que fue eso para todas. Y me parece que no es menor. No es menor. No, 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 no. Aparte, primero fue en la provincia, si mal no recuerdo, ¿verdad? Sí, la provincia se aprobó en el 2016, en la nación fue luego de la legislativa del 17, en el Congreso Nacional, y paradójicamente lo que las mujeres que estamos en política y que sabemos lo que cuesta primero hacer política siendo mujeres. Una batalla de muchos años, de muchas mujeres que alegan puertas, y que hoy por suerte somos varias, muchas diría, las que estamos en esta vocación, porque hay que tener vocación para trabajar y hacer política. Pero más allá de eso, haber logrado la diferencia en la cual, desde el año 91, las mujeres legislativamente teníamos la oportunidad de formar parte de una lista en alguno de los lugares, antes estaba hablando, Sil, de lo que es el Consejo Escolar, también es un espacio colegiado en el cual va por una lista, ¿no? Sí. Las personas que integramos. Y bueno, haber salido de la nomenclatura tradicional del cupo, ese uno por tres, yo la legislativa, a través de la cual ingresé a la banca, estaba segunda en la lista. Así que también para mí tiene un sello importante ese momento. Sí, además hubo, por ejemplo, yo te pensaba preguntar hoy también algo que está teniendo mucha repercusión en San Martín, particularmente, que es la ley Micaela. Para que nos cuentes un poquito de qué se trata, y yo te voy a comentar también algunas cosas que se están haciendo acá en San Martín, especialmente en el Colegio de Abogados con la ley Micaela y en la Universidad Nacional de San Martín. Qué bueno. Y la verdad que, bueno, siempre me acuerdo de vos cuando lo mencionan, y bueno, están hoy por hoy en la Universidad Nacional de San Martín, están capacitando a todos los docentes y a todos los estudiantes, esto es para los docentes, inclusive es obligatorio. Y el Colegio de Abogados de San Martín tomó la iniciativa, a través de la doctora Sandra del Oro, que está a cargo de la Comisión de Género. La conozco y es una gran, gran luchadora por la agenda y está haciendo un trabajo enorme de Colegio de Abogados. Bueno, ella trabajó conmigo en el Centro de la Mujer de Vicente López. Sí. Y la conozco también hace muchos años. Estamos todas ligadas acá. Es genial, porque pasan los años. Eso se trata, ¿no? Trabajar en equipo, en redes, entre manos. Pero la verdad que es muy fuerte lo que vamos construyendo entre todas, ¿no? Cómo vamos multiplicando las voces y desde lo que fue en un momento. Y cómo vamos avanzando, ¿no? Sí. Porque yo hoy venía para la radio pensando que te iba a entrevistar y me acordaba cuando nos habíamos visto por primera vez que yo era directora de Vicente López y Daniela era del gobierno de la ciudad y ya hacíamos cosas juntas sin conocernos. Tal cual, tal cual. Así que para mí también es un orgullo que vos estés ocupando ese lugar. Daniela, contanos, contale a la audiencia de qué se trata la ley Micaela. Bueno, la ley Micaela la verdad que es una ley que por suerte hizo que la sociedad y más que nada de quienes cumplimos funciones públicas, de los tres poderes, entendamos de qué hablamos cuando hablamos de tener perspectiva de género. Entendamos el compromiso y la responsabilidad que conlleva pensar desde el Ejecutivo una política pública con perspectiva de género, desde lo legislativo planificar y proyectar proyectos de ley que tengan una perspectiva de género, desde lo judicial dictaminar y trabajar acompañando en muchos casos a las víctimas y en los cuales tenemos que llegar a la instancia previa a que tengamos una víctima, desde una mirada integral y desde una perspectiva de género, como bien dice el concepto. Y la ley Micaela lamentablemente surge por un femicidio tremendo de Micaela García que ocurre en el 2017 en Entre Ríos donde una piba, como cualquiera de las chicas que hay en San Martín, entonces en febrero, en cualquier lugar de nuestra provincia, salió, disfrutó, se encontró con amigos, fue a bailar, fue un bar y cuando volvió tuvo una situación en la cual un hombre, el cual tenía una sentencia y había salido con una aprobación posible, bueno, la atacó y terminó en un femicidio. En función de esto, y aparte fue muy emblemático el tema porque Micaela era una militante de la agenda, era una piba comprometida con la causa de ni una menos, ustedes saben que el 2015 nos encontró a las mujeres en esa plaza, en ese decir basta, no nos maten más, necesitamos que no haya ni una menos más, y que movió mucho, digo, nosotras, y hablo por nosotras, nosotras que venimos trabajando hace tantos años, acompañando a mujeres que trabajan en el mundo, que el trabajo se reconozca, se conozca, se difunda, se respete, más allá del cambio cultural enorme, enorme que en todos estos años hubo, aún en el 2015 costaba, costaba mucho, que se saque ese tilde de bueno, me parece que es un tema más privado, bueno, algo habrá sucedido, más allá de todas las batallas y los momentos que logramos atravesar en distintas luchas del movimiento femenino. Tal cual, vos notaste, mirá, justamente yo cuando pensé recién y te dije lo que hemos avanzado, recordaba esa época cuando nosotras éramos directoras en cada uno de los distritos vecinos, y pensaba la diferencia, lo que costaba primero que se entienda de qué estábamos hablando cuando hablábamos de violencia contra las mujeres, que se entienda de qué era la violencia de género, y por otro lado las instituciones, o sea, lo que costaba que las instituciones empezaran a visibilizar el problema. Y yo creo que hemos avanzado mucho. Inclusive queda como ambiguo todavía, ¿no? A qué se les llama violencia de género, todavía les cuesta entenderlo. Pero mucho menos que antes. Mucho menos, por suerte, porque se trabaja muchísimo, pero cuesta todavía. Todavía está la pregunta de qué es, pero a un hombre también puede ver. Exactamente. Y no la entienden que es algo social, que tiene que dar por ese tema. Exacto. Alguien me lo dijo, lo importante de acá en esta mesa. Es así. No, y también, digo, y no es menor la mirada que hemos logrado a través de los medios de comunicación. Antes, yo siempre pongo el ejemplo de Alicia Muniz, el terrible, sencillo, hermanos de Carlos Monzón, que era el campeón. Cierto. Y eso pasó antes de la década de los 90. Transitamos todos los 90, las que somos de mi generación, mirando las novenas de Armando Albrecht. Sí. Igreja Colmenares con unos sopapos que daba miedo. Tremendo. Con Luisa Julio. Con Luisa Julio. Con Luisa Julio. Exactamente. Sí. Yo soy, ¿cómo era? Yo soy... Amo y señor. Amo y señor. Tremendo. Y también como los medios de comunicación, lo mismo las tapas de los diarios hablaban de crímenes pasionales, de, bueno, una muerte violenta, porque ha provocado una situación. Y la verdad que logramos... Sí, un crimen pasional, se hablaba. Exacto. Una cierta normalidad. Y bueno, los medios también se fueron allornando, digo, el periodismo ha ido entendiendo y también incorporando la mirada que necesitamos que tengan. Y volviendo al punto de por qué ley Micaela, la ley Micaela lo que nos llevó a trabajar es a nivel nacional y luego la provincia hemos adherido a nosotros como provincia a una ley que regula el marco nacional, es a la importancia y a la obligatoriedad de que quienes formamos parte de los tres poderes, en cualquier cargo que cumplamos, digo, seas el director de un área del ejecutivo, sea municipal o provincial nacional, o sea, el legislador o legisladora, o seas un asesor, ese asesor en un despacho legislativo, también te tenés que capacitar. Digo, el barrendero o la barrendera que es empleada municipal en el municipio de San Martín o el 3 de febrero, también debe recibir la formación en género, porque está cumpliendo una solución pública. Tal cual, tal cual. Y la persona que está sufriendo violencia puede preguntarle a cualquier persona que forme parte de esa institución. Así que todos tienen que estar preparados. Yo le cuento a los oyentes que el esposo de Daniela es Diego Valenzuela y es del municipio vecino. Intendente del partido de 3 de febrero. Exactamente. ¿Y cómo está ahí la situación ahora en pandemia con el tema de violencia con las mujeres, Dani? Mira, la verdad que es paradójico lo que estuvo pasando, porque llevamos mucho tiempo de ese asco, este asleamiento social preventivo y obligatorio, con todas las fases, interfaces que se han ido abriendo y cómo como sociedad lo estemos transitando. Lo que tiene que ver con violencia, la verdad que en marzo, cuando inició la pandemia y tuvimos que reconfigurarnos todos como sociedad y en particular el equipo local, la agenda de género, la verdad que el equipo ha estado en contacto constantemente con las mujeres de las cuales tenía vínculo y lo que sí se trabajó fuertemente y ahí el gran aliado ha sido la comunicación, es en difundir a través de todos los canales, ya sea la página de la MUNI, Facebook, Twitter, las redes de los funcionarios y las funcionarias que comunican, cualquier persona que forma parte del equipo municipal comunica, las redes de vecinos, en a dónde poder asistir, dónde poder comunicarse, qué elementos tener en alerta. Y la verdad que el equipo municipal, que está a cargo de Aymara, de Stephanie, que es también colega, trabajadora social, lo que ha hecho el equipo fue estar en contacto, primero con todas las personas que se comunicaban. Por supuesto, como todas las áreas de la municipalidad, hemos tenido que dejar puertas cerradas muchas oficinas, pero se ha trabajado con guardias pasivas y con el teléfono abierto. Esto es importante. Y sobre todo con el trabajo articulado con la Comisaría de Mujer y Familia, que depende de la provincia de Buenos Aires, de la policía de la provincia, pero sí un trabajo coordinado. Y sí lo que notamos es que te diría que a partir del segundo mes de aislamiento empezaron a subir las denuncias o las derivaciones quizás que llegaban de la línea 144. Pero por suerte, digo, no hemos tenido, y esto para nosotras fue muy importante, ninguna situación, ningún femicidio en este contexto. Hemos tenido situaciones, sí, que venían de un trabajo que, o sea, no nos ha sorprendido ninguna situación a eso, me refiero. Claro, claro. Qué importante eso. Eso habla del trabajo del equipo municipal también. Sí. Yo lo que quería decir es que aparte está muy presente al señor Bolanzuela en todas las escuelas, hace inclusive Zoom, escucha a los directivos y demás, así que eso es importante, el acompañamiento que recibe cada una de las escuelas y colegios. Ricardo es docente de una escuela de 3 de febrero, Dani. Ah, después me pasás el dato. No, y aprovechando, y está muy bien, gracias Ricardo por el puntapié, porque algo que sí se hizo y nos dio la herramienta, esto del Zoom, como dice Ricardo, de poder contactarnos y trabajar desde una nueva normalidad, fue la posibilidad a través de Zoom hacer mucho trabajo de capacitación. A ver, con esto del aislamiento, ¿qué nos pasó? Como yo les decía, tenemos muchas personas de nuestro distrito que trabajan en un montón de lugares diversos y que, por suerte, hemos podido seguir trabajando desde la virtualidad. Y nos permitió también en este momento, el equipo de género pudo trabajar en lo que tenía que ver con una fuerte capacitación en la ley Micaela. Vieron que nosotros hasta marzo estábamos acostumbrados a reunirnos en grupo, a, bueno, coordinar agendas, ver horarios, armar un cronograma de capacitaciones. Bueno, la reconfiguración también permitió una fuerte agenda en la capacitación de la ley Micaela a todo el personal de la municipalidad. Pero por sobre todo también, y en esta interacción que generamos con todas las instituciones del distrito, yo la verdad que vengo haciendo un trabajo muy fuerte desde abrir con todos los clubes y asociaciones civiles acá en 3 de febrero, que va de la mano de, bueno, un proyecto que presenté y que después se aprobó, incluyendo el aporte del proyecto que presenté a una ley que presentó el Ejecutivo a través del Diputado de Ley de Asociaciones Civiles. Pero bueno, la importancia que ha tenido y el impacto, por sobre todo, en este aislamiento de clubes cerrados, centros de despartimientos cerrados, en donde toda esa comunidad y por sobre todo muchas mujeres y muchos chicos sin la escuela y sin la posibilidad de ir a estos espacios han quedado en un limbo, por así decir, de no poder sociabilizar o encontrar o quizás poder empezar a abrir situaciones en las cuales se estaban atravesando. Entonces, en el trabajo articulado con las asociaciones civiles y por sobre todo con los clubes, para mí hay varios colaciones que tenemos en los municipios. Un corazón que late muy fuerte para mí son los clubes de barrio, porque es comunidad, porque es encuentro, porque es donde los chicos y las chicas van, porque nosotras como madres también armamos nuestros grupos en las tribunas, alentando a nuestros hijos o esperando en la puerta con la botellita y a la alfajora que termine la barrio. Es sentir la pertenencia, ¿no? Es sentir la pertenencia, el club de barrio y la contención. Eso es muy importante hoy por hoy para todo niño, niña y adolescente inclusive. Totalmente. Y trabajamos fuerte y nos abrimos a otros clubes. Nosotros acá tenemos dos clubes importantes de fútbol y de varias disciplinas, como el club estudiantes de Casteros, el club al magro. Y bueno, empezamos a trabajar con las comisiones de género, empezamos a trabajar en una capacitación, en acompañar, abrimos mucho y también lo que nos pasó, ustedes hablaban antes de consultores inclusivos, se escuchaba vivir en la tanda que estaban diciéndolo. Acá en 3 de febrero la verdad que empezamos a trabajar mucho, a través del aislamiento se acercaron muchas personas de la comunidad LGTBI trans. Por primero, a veces con una necesidad social de acompañar, que la verdad fue un golpe duro para todos. Y a través de una ayuda social empezamos a identificar que había muchas chicas trans en el distrito que no conocían el área, que necesitaban acercarse, que la verdad hay una agenda de trabajo que estamos llevando adelante. Me incluyo porque la verdad me siento muy parte del equipo local porque las acompaño y la verdad que trabajamos conjuntamente. Además que no podés estar sin trabajar vos, porque sos muy ejecutiva, ya te conozco. Y la verdad que nosotras que hemos vivido la etapa de tener a cargo un área en la cual el teléfono es 7x24, que... ¿Vieron esa frase? ¿Su llamada no molesta? Es real. Su llamada no molesta. Y cada vez que... Nosotras sabemos, cuando te suena el teléfono, no es para decirte, che, la verdad que no sé si vamos a hacer una actividad de bizcochitos para preparar o una actividad de compartir un mate. Bueno, cuando te llaman es que hay una necesidad en serio. Así que, yo siempre me voy a ver trabajando, en lo que sea, pero trabajando. Me río porque sé que es así. La verdad que, bueno, en la provincia tuve la suerte de compartir varias actividades con Daniela. Daniela, te quería agradecer por estar con nosotros. La verdad que es un placer, es un honor. La verdad que yo estaba muy contenta, estoy muy contenta de poder haberte entrevistado. Yo muy agradecida. Me fue muy contenta verte en este momento, en este espacio, con un nombre de un programa tan fuerte, Mujeres Líderes, la verdad que... Gracias por invitarme a ser parte, cerratice, empezaba la tarde. Bueno, pues ya voy a ir personalmente porque vieron que hoy el gobernador autoriza algunas cosas. Ah, ah, bien, 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 bien. Ahora vamos a... Anuncié algunas cosas, así que al aire libre, reuniones creo que hasta 10 personas, así que los y las espero para encontrarnos en algún espacio público. 3 de febrero y San Martín tienen espacios abiertos. Y el espacio público está para que nosotros como ciudadanía lo ocupemos, con distanciamiento, con cuidado, con esos 3 pasos, son metro y medio de distancia, pero no podemos perder más hoy, en un día de hoy, como es el Día de la Salud Mental, la importancia de estar acompañados. Y lo importante que es para nosotros las actividades y volver a impulsar cosas y que tanto la gente lo necesita en estos tiempos. Bueno, Dani, un beso gigante. Muchísimas gracias. Gracias por la calidez que presenta, digamos, en el mensaje que da y bueno, por el compromiso que se siente, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y felicitaciones por el programa. Gracias, que tengan linda tarde. Hasta luego. Bueno, un lujo, Daniela, la verdad, vamos a escuchar un temita de Whitney Houston. I'm very woman. Perfecto, lo escuchamos. Gracias. 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 Escuchábamos a Whitney Houston and I'm very woman. Qué grande. Qué grande. Bueno, bienvenidas nuevamente. Gracias por no irse y por acompañarnos en este hermoso sábado. Vamos al bloque del Dr. Amor. Uy. Love. Que el otro día no pudiste decir nada porque yo me enganché a la doctora. Pero era un tema muy importantísimo. No anonjá jamás porque la verdad que el tema de la semana pasada era muy importante. Era muy importante. Muy importante. Gracias. ¿Cómo se llama tu bloque? Mi bloque se llama Ricardo. Re original. Yo Ricardo, eh. Muy original. Muy creativo. Yo Ricardo. Un cartel en la frente. Un cartel en la frente. Soy Ricardo. Bien. No, lo que vamos a hablar hoy es un poco de, bueno, a ver cómo vamos a poder, sí, seguir manejándonos dentro del encierro de esta cuarentena. La idea, bueno, es ver... A veces uno tiene que ver con el tema de cómo uno piensa, ¿no? Por ejemplo, uno cuando está, digamos, lloviendo, está gris el día, dice, el día está frío. Pero eso, de acuerdo a cómo vos lo pongas en palabras y cómo lo lleves a cabo, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, el día está anulado, el día está húmedo, ¿sí? Pero puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, me voy a encontrar con amigos, no me quiero quedar solo, puedo cambiar la situación. Bueno, en esta pandemia, sí, también ocurre más o menos algo similar. Creo que esto es como, más allá, obviamente, de todas las desgracias que, obviamente, están y existen, Tiene que ver un poco también con una invitación, sí, una invitación a quedarnos en casa y a replantearnos, ¿no? Todo lo que estuvimos haciendo, cómo lo sentíamos. Se dice que, bueno, que el cuerpo humano está generado por átomos, los átomos dan energía, ¿sí? Las energías pueden ser positivas o negativas. ¿Cómo se puede hacer para que las energías sean positivas? Bueno, por ejemplo, jugando, riendo, ¿sí? Creando vínculos. ¿Lo podemos hacer hoy día, a pesar de estar encerrados? Así es, ¿sí? Si hay voluntad, lo podemos hacer. Podemos engancharnos, por ejemplo, en un Zoom. Estar, digamos, varios amigos, amigas. Ponernos a hablar de lo que nos pasó en la semana. A mí no me invitaste a tu cumpleaños. Estoy hablando. Hablando de Zoom. Bueno, chao. Perdón. Tiene que ver, ¿no? Entonces, un poquito con el tema de qué hace, ¿no? A lo que uno, digamos, pueda generar que se sienta bien. Hay cosas, por ejemplo, que uno puede contar como anécdota. O sea, yo tengo una anécdota que me pasó esta semana. Estaba en una reunión de padres, ¿sí? Bien. Y Zoom hizo un cambio, ¿no? Un cambio donde, precisamente, el cursor ahora se convierte en manito. Ajá. Esa manito lo que te permite es modificar las pantallas, ¿sí? Por ejemplo, vos no querés estar, por ejemplo, al lado de Laura. Entonces, por ejemplo, cambiamos la ventanita y te pones al lado mío. Claro. Bueno, se puede hacer eso. Claro. Antes, la manito era para decir, bueno, quiero hablar. Claro. Entonces, yo decía, ah, el señor quiere hablar. Y me miraban. No. Sí. No hacían gestos. No, yo no quiero hablar. Pero está la manito. Le dije, bueno, la señora tal quiere hablar. Tampoco, ¿eh? Entonces, yo decía, pero qué pasa acá. Después, cuando lo conté. Y te diste cuenta. Claro. Eso es lo peor, que no me di cuenta. Terminó la reunión y dije, pero qué raro. Pero esta gente levanta la mano, me confunde. Bueno. Y tenía que ver, ¿no? Con el tema de que. La actualización. Era una actualización. Una amiga se me rió en la cara. Me dice, pero no te das cuenta que fue eso. ¿Quién era la amiga? Ana Bela. La había parado con apellido y nombre escrachada. Y, bueno, eso lo compartí. Y eso también es divertido. Claro. Compartir momentos alegres. O sea, contagiar. Más allá que, bueno, queda como ridículo, ¿no? Como medio ahí piscuit. Pero está bueno eso de compartir. Y también está bueno decir, bueno, voy a escuchar música. Voy a planificar mi día. Activarnos, ¿no? Activarnos. Exactamente. Tratar de activarnos. O sea, no quedarnos con la tristeza. Y yo no soy psicólogo ni nadie por ahí para decirlo. No, no, yo tampoco. Porque tengo más experiencia personal que otra cosa. Pero no encerrarnos. Por lo menos lo que me sirve a mí es no encerrarme en mí misma o en el llanto. O victimizarme de decir, uy, qué mal que la estoy pasando. Me pasa esto, me pasa lo otro. Sino que pienso en activarme. Bueno, está bien. Estoy mal. Pero... ¿Qué hago? A ver, para estar mejor. Además, mantenerte ocupada sirve. Mantenerte ocupada. Exacto. Y hay dos, digamos, hermanitas, ¿no? Que están ahí medias molestas. Que uno es el tema de la ansiedad. Sí. Y la otra es el miedo. La depresión. Y la depresión. Sí, tal cual. Bueno, la depresión más que el miedo. Hoy hablábamos del miedo con Ivana. El tema del miedo está bien. ¿Yo puedo tener miedo? Perfecto. ¿Puedo sentirme mal? Sí, perfecto. ¿Por qué? Porque precisamente estamos en un momento donde pasa esto. Pero el tema de la depresión, ¿sí? Es como que, bueno, vos estás en tu cama y sentís una mano que te aplasta y no podés levantar. Y cuando recién te das cuenta, o sea, el día se te pasó. Claro, claro. Lo mismo que la ansiedad. Se pasa la vida así. Exactamente. La ansiedad pasa lo mismo. O sea, digo, bueno, tengo un chocolate en la heladera. No lo voy a comer hoy porque quiero empezar la dieta. Y voy y me levanto y como el chocolate. Y bueno, ese tipo de cosas hace que precisamente uno se desestabilice. Entonces hay que controlar. Por eso está bueno también hacer meditación, aprender a respirar. El tema de respirar hace que bajen los decibeles, ¿sí? Eso sirve precisamente para la parte de la ansiedad, ¿no? Pero eso sirve muchísimo esto del encierro también. Te ayuda como hacer catarsis con vos mismo, ¿no? Exactamente. A solucionar esas cosas que te quedan pendientes. Ahora tenés tiempo para aprender cosas nuevas. A repensarte. Claro. Tal cual. Sí, 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 sí. Y se pueden encontrar cursos. Hay cursos que son gratis, gratuitos. No tienen por qué ser pagos. Podés inclusive vos generar cursos. Tutoriales. En YouTube hay muchísima información. O sea, ponerte también. Decir, bueno, yo por ejemplo, todavía lo que no puedo, digamos, capitalizar es el tema del deporte. El deporte. El deporte. Voy a, pero... Se puede. Yo te aseguro que se puede, menos hacer ejercicio. El tema es... Exactamente. Igual, antes de la pandemia me ha pasado lo mismo. Tres meses el bolsito estuvo preparado en el auto y no fui nunca. Y bueno, pero son cosas que uno ya tiene venido incorporado desde antes. Nosotros con Cristian íbamos a nadar y bueno, también nos obligábamos a estar, digamos, los dos juntos. Nadábamos, nos dábamos ánimo. La verdad que... Estaba bueno eso. Que es muy bueno. Sí, los trañamos. Nadar está muy bueno. Y para ir cerrando, bueno, este es un momento donde estamos en incertidumbre y hay que abrazarnos a la incertidumbre porque precisamente en ese momento que nos toca vivir, vivir en el pasado no tiene sentido porque ya eso fue otra realidad. Y tampoco generar lo que se llama exageración de futuro, ¿no? Y si yo hago esto, me va a pasar esto, lo otro no. O sea, es el día a día, ¿sí? Entonces uno tiene que ir viendo ese tipo de situaciones para poder llevar mejor su día. No puede pensar otra cosa más que el hoy. El hoy y ahora, ¿no? El hoy y ahora, ¿no? El hoy y ahora. Nadie planeaba que este año vamos a estar todos encerrados y van a surgir las cosas que surgieron. Jamás. Tal cual. No se ha roto por sorpresa. Y así puede pasar para bien o para mal. Exactamente. Bueno, Zoe hizo una encuesta. Así es. Yo aproveché tu bloque. Muy bien. Y yo hice la pregunta, ¿de qué haces vos para sentirte bien en esta pandemia? Bien. Y lo que me respondieron fue mejorar mi inglés, que es a lo que veníamos hablando, ¿no? Otras personas decían dormir, que esa es otra opción, ¿no? Como que están los que se intentan mejorar a sí mismos y los que escapan de la realidad, ¿no? Yo soy mitad y mitad. O sea, ponerle, no sé, al principio dormía muchísimo, me la pasaba viendo series, desconectaba de todo lo que era ponerle lado social, todo lo que eran deberes de esas cosas. Después ya me di cuenta, pero bueno, fue un proceso. Es un proceso importante. Después respondieron no contagiarme de COVID, entrenar y reírme, mucho, muy importante. Que tocan la guitarra, algún instrumento, desarrollan canto, esa también fue una respuesta muy común. También otras personas que también juegan y así. Bien. También una persona salida. No, no tiene que romper la cuarentena. O sea, puede salir, no dar una vuelta. Ahora sí. Ahora sí. Eso está bueno. No, tampoco exagera. Exactamente. O sea, no romper las reglas porque, bueno, es así. Y mucha gente intenta reír. Eso es lo importante. Es lo que decía yo. O sea, generar energía positiva. Así es. Sacarle provecho y eso. Bueno, como hiciste con la anécdota de eso. Hay un libro muy lindo que es de Luis Hey, ¿sí? Cómo sanar mi vida. Lo recomiendo. Lo mismo que Pilar Sordo que, bueno, es una psicóloga que da muchas charlas. Está en el YouTube. Hay muchas formas también de buscar ayuda, ¿no? Para poder levantar el ánimo, sobre todo. Está muy bueno. Está muy bueno porque la verdad que hoy por hoy, tal como también comentaba Daniela en la entrevista, el tema de la salud mental es un tema. Es importantísimo. Muchos atribuyen la salud solamente a lo físico. Y la realidad es que, bueno, dicho por la Organización Mundial de la Salud, es la salud integral de la persona. O sea, mental, física, en todos los sentidos. Social. Alimenticia. Por eso los determinantes sociales de la salud, que es también cómo uno vive, cómo uno se siente. Todo eso hace a la salud integral del ser humano. Y hoy por hoy, lo veo también en amigas muy cercanas, que les toca vivir solas, que no saben cómo activarse, cómo poder reintegrarse a la sociedad hoy por hoy. O qué formas pueden buscar para reintegrar. O sea, de qué manera se enganchan con esto. Muchas, bueno, han aprendido de golpe el tema de la tecnología y esto que decís de la videollamada, del zoom, de las risas, de poder compartir y reírse mucho sobre todo. Si estás mal, yo a veces también veo una película cómica. Eso también. O una que te va a sentir peor para ya descargarte. No, 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 esa no, esa no, porque me bajonea. Ay, yo tengo una anécdota con esto. Digo, hace bastantes meses ya me sentía triste y yo dije, bueno, voy a ver una película que sea así cómica, divertida, que me va a sentir bien. Era sobre gatitos la película. Sí. Qué pasó todo lo contrario. Le pasaban mil cosas a los gatitos. Era horrible. Súper triste. Qué horror. Te venaste del chanto total. Casi. Sí. Bueno, muy interesante, se nos está yendo el tiempo, tenemos nuestro bloque de emprendedurismo solidario, así que vamos a estar llamando a Camila. Ellas, Camila, junto a Carla, acaban de comenzar un emprendimiento para la mujer muy interesante que se llama Sentir es volar. Qué bueno. Ellas son de la localidad de Pilar porque nos estamos agrandando. Ya estamos pasando la línea de los límites de San Martín. Era un día al norte. España. Hermoso Pilar. Saluda a toda la gente. Vos viviste en Pilar. Yo viví en Pilar. Así que estoy contentísimo. Ahora has regresado a San Martín. Sí. Me costó volver a leer. Pero bueno, la realidad que además yo las quería, las quiero entrevistar. Voy a entrevistar hoy a Camila. Otro día la voy a invitar a Carla, que es una gran mujer líder también dentro del distrito de Pilar. Ella ha trabajado como coordinadora del programa Envión en Pilar. Y hoy por hoy está trabajando en lo social, a pesar de no cumplir ninguna función. Así que la tenemos a Camila en línea. Hola, Camila. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal, Cami? Sí. Contanos cómo surgió Sentires Volar y qué es. Bien. Les cuento. Bueno, Sentires Volar es un proyecto que armamos con una amiga. Surgió porque estábamos en un grupo de WhatsApp con muchas mujeres. Y bueno, salió el tema a ver qué era lo que le gustaba a cada mujer. Qué iba a emprender cada mujer. Había gente que estaba basada en fotografía, otros en otros emprendimientos como cocina, pastelería. Y después que terminamos el grupo, yo le mandé un mensaje a una amiga y le dije, está buena esta manera de emprender. Le digo, como que la pandemia nos está llevando a reconocernos. Y bueno, ahí surgió Sentires Volar, que es un emprendimiento de aromas. De aromas. Ahí contanos un poquito porque nosotros le contamos a la audiencia que este es el bloque de emprendedurismo solidario. Que nosotros, para apoyar a las emprendedoras que se han reinventado en pandemia, adquirimos un producto de la emprendedora para, o del emprendimiento, para poder realizar un sorteo en la semana. Y estoy con un dilema porque ustedes me pasaron los productos y nos gustan todos. Entonces no sabemos. Vamos a hacer una encuesta, a ver qué quieren que sorteemos. O sea... Qué buena esa. Podemos hacer. Está buena, ¿no? Contanos qué productos tienen, Cami. Buenísimo. Bueno, en lo que se basa en aromas, tenemos velas aromáticas, tenemos velas chiquitas, velas polis, que serían medianas, y los velones más grandes. Después tenemos difusores, también difusor chico y difusor grande, de varios aromas. Hay aromas florales y hay aromas más lo que es cítrico. Y después tenemos como una gamita ahí que estamos empezando a emprender, y entrando en este mundo de cremas, exfoliantes, sales de baño, bombas de baño, ¿qué más? Ah, agua de rosas. Cremas hidratantes. Cremas hidratantes. Esa me gustó a mí. Oigo con agua de rosas. Bueno, qué bueno, qué bueno. Y contanos cuál es el Instagram de ustedes, cómo pueden comprar sus productos, cómo se están manejando con eso. Bien, por ahora lo que hicimos, somos bastante nuevitas, pero con muchas ganas. El Instagram es sentir, es volar, todos juntos. Y después dejo un número de teléfono, que es el mío. Sí. Tenemos personas que nos contactan por teléfono, que es 011 15 38 83 0996. Mi nombre es Camila. Perfecto. Bueno, entonces vamos a iniciar el sorteo el día lunes. O sea, entre hoy y mañana, coméntenos en nuestras redes. ¿Cuáles son nuestras redes? Soy Cami. Dije, no, vos Cami no la debes saber. ¿La sabes? En Instagram, que es donde hacemos las encuestas. Sí. Es arroba mujereslideres2020, todos juntos. Perfecto. En Facebook es Mujeres Líderes o Mujeres Líderes 2020, para hacer las dos formas. Por correo electrónico, 2020, mujereslideres, arroba gmail.com. Y nos pueden llamar durante tal programa. Perfecto. Cami, bueno, yo quería, otro día las voy a invitar a vos y también a Carla al piso, para que nos puedan contar todo el trabajo social que hacen en Pilar, que la verdad es admirable. Y, bueno, felicitarlas por este emprendimiento, desearles mucho éxito. Y, bueno, vamos a ver, el sorteo se hace en vivo en el Instagram de Mujeres Líderes. Así es. El día viernes a las 22 horas. Buenísimo. Así que, bueno. Muchísimas gracias. Y ahí lo vamos a estar compartiendo también en nuestro Instagram, el sorteo junto a ustedes. Perfecto. Un placer. Muchos éxitos con ese emprendimiento nuevo. Bien merecido. Muchísimas gracias por brindarnos el espacio. Gracias. Bueno, un beso enorme. Hasta luego. Un beso grande. Hasta luego. Bueno, ¿tenemos una noticia? Una noticia de último momento. ¿Cuál es? El gobernador bonaerense Axel Kicillof dio a conocer este sábado cómo continuará la nueva etapa del aislamiento social preventivo y obligatorio, y la de distanciamiento de acuerdo a la fase en la que se encuentra cada municipio en relación a su situación epidemiológica. El plan de reapertura de actividades son las siguientes. Personal auxiliar de casas particulares. Bien. Restaurán y bares al aire libre. Buenísimo con este momento. Aquí está lindo, ¿no? Para tomar algo con los amigos. Bien. Gimnasios al aire libre. Me hace falta. Vamos a ir para ahí. Obras de construcción. Por fin. ¿Al aire libre? Claro, en las plazas, donde precisamente está bueno, está bueno. Bien. Y por último, salidas recreativas al aire libre de niñas, niños y adolescentes de hasta 10 personas con barbijo y distanciamiento social y además de cercanía. Somos libres. Somos libres. Por el momento, somos libres. Bueno, voy a leer unos mensajes. Muy bien. Betty Gauna dice, la mujer y la política. Daniela Rech, un ejemplo de trabajo y compromiso. Excelente contar con la ley 15.134, la ley Micaela, y fundamental para que sea obligatoria para todos los agentes del Estado. Felicitaciones. Mario Fabián de Reversat dice, genia, saludos de Posadas Misiones. ¡Guau! Un besote. ¿Qué acabo de decir? Nosotros trascendemos. ¡Legísimo! 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 Esta semana me mandó un mensaje. Mi amiga Amalia desde Italia. ¡Felicitamos! ¡Muy bien! Que no le entiendo nada al señor. Pero dice un poco de programas o algo por el estilo. Yo tengo a Cristian Luna que nos saluda desde Bariloche. ¡Vamos! Así que muy bien ahí. También está Roxana de Pilar. Bueno, aquí justamente estábamos hablando con Pilar. También está de Santos Lugares Daniel. Leandro de Marzano. Me va a matar. Yo siempre digo San Isidro. Espero que sea San Isidro. Y Mabel y Estefanía de Villa Urquiza. Bueno, genial. Seguimos con esto de... Queremos recordar antes de finalizar el programa que ya nos estamos yendo. Que estamos en el mes de prevención del cáncer de mama. Cuídate, controlate. Todas estas semanas estuvimos viendo. Yo estuve por algunos hospitales. Y veo que también la gente se ha descuidado mucho con sus controles. Sí. Realizando tal vez lo que es el coronavirus. Y esos cuidados. Pero bueno, los cuidados, los controles que nos tenemos que hacer anuales. Continúan realizándose en los centros de salud. Así que bueno, cuídense, controlense. Y quiero dejar un mensaje muy lindo que me mandó para el programa mi amiga María Marta Maenza. Ella fue concejal de Vicente López y ya la vamos a invitar porque fue mi precursora. Y dice, si hoy no es un buen día, me lo invento. Qué genial. Genial. En consonancia con lo que nos comentamos. Tal cual. Tal cual. O sea, para arriba, con mucho ánimo, no nos perdamos la vida. No hay que hundirse. Tal cual. No hay que hundirse. Hay que tratar de activarse. Hay que tratar de ser feliz. Que la vida es corta y pasa rápido. Pasa rápido. Totalmente. Voy a decir algo como decía Tita Merelo. A ver. Querida, querido, hacerte el papá Nicolau. ¿Recordás? Fala. ¿Y eso también lo vi envolver? Eso también lo vi envolver, obviamente. Exactamente. Pero háganle caso a Tita Merelo, la grande, ¿sí? Y obviamente también el tema de las mamografías y demás, que es importantísimo. Vos sabés que todavía hay gente, hay chicas, que todavía no saben lo que es. No saben lo que es una mamografía. No saben lo que es. Y le tuve que explicar la importancia que tenía, ¿no? Bueno, por eso, como yo digo, siempre en el programa algo referido al tema tenemos que comentar porque es importante que se hunda. Exactamente. Como dijo la doctora el otro día, las mujeres, las chicas adolescentes también pueden padecerlo, los varones también pueden padecerlo. Hay que hacerse el autoexamen, al menos. Exactamente. Ir conociendo cuáles son los riesgos porque salva vidas. Los controles salvan vidas. Así que bueno, un placer, señor Ricardo Batalla, haber estado con usted hoy. Lo mismo digo. Un placer para mí estar con ustedes dos y con toda la audiencia que nos acompaña. Y mi mini audiencia acá, un placer. Leandro de Olivos, que siempre digo San Isidro, pero es Olivos. Es que le subí la audiencia, es muy gracioso. Bien. La otra vez estaba cantando y hacía lo que estaba gracioso. Soy, bueno, un gusto también haber estado con vos. Totalmente. La voz joven del programa. Súper interesante. Invitadas geniales. Fue muy cálido. Fue hermoso. Y como resumen, yo digo, la política y la mujer van de la mano. Se puede. Anímense. Participen. Y bueno, alcen la voz como digo siempre. Hoy estuvimos bien con los tiempos. Muy bien. Hoy estuvimos maravillosamente. También a nuestro operador, Leandro. No, Lautaro. Lautaro, perdón. ¿Dónde salió mal? Perdón. Y a nuestras dos invitadas especiales acá, por favor. ¡Mis Mujercitas Líderes! ¡Ahora sí! ¡Yo! ¡Esa! Tienen dos años que son mellizas. Y ara y azul. Y ara y azul. Pero cuando sean grandes, seguramente van a estar acá y yo las voy a estar mis con ellas. Más grandes todavía. Son... Esosamente enormes. Bueno. Mari Romero dice, abrazo. Excelente el programa. Como siempre, un placer escucharte Vivi y Mari Carmen. Gracias, Mari Carmen. Muy bien. Un beso gigante para arriba y nos vemos el sábado que viene con más Mujeres Líderes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao. Muy buena semana. Fin de semana largo. Chao, chao. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para tí.